Estamos grabando página 141, lección 38 y vamos a usar esta lectura simplificada como un repaso. Ok. A ver cómo vamos. Y como ya lo hemos visto una vez, a ver cuánto recordamos, cuánto podemos entender. Y voy a hacer preguntas. Así que ayúdame, por favor, si hago preguntas. No quiero escuchar tanto silencio. Si no, vamos a participar un poco más esta vez, porque es un repaso. Entonces, y pueden tener sus libros abiertos para mirar el vocabulario, si necesitan ayuda, etc. Buscar cosas. Ok. Esto es algo interesante. Que es el hebreo, ¿no? ¿Qué significa Ben Tishoyim Shana? ¿Hijo de 90 años? Sí. Hijo de 90 años, pero en español diríamos que. Que tiene 90 años. Que tenía. Ajá. Que tenía. Entonces eso va con el verbo Valleji. Aquí, Valleji era hijo de 90 años, es decir, que tenía. Es interesante cómo los idiomas tienen diferencias en la forma de decir cuántos años tiene alguien. En inglés usamos el verbo ser, yo soy 90 años de edad, diríamos literalmente, en inglés. O, sí. Ok. Entonces aquí tenemos Vtesha, Shanim. Ok. Entonces, 90 años y 9 años. Ok. Aunque Shaná aquí es singular, ¿no? Shaná es singular. Entonces, literalmente, hijo de 90 años. Y nueve años. Entonces, años se repite. Número dos. Vayomer Yahweh el Avram. Aní el Shaddai. Vayomer Yahweh el Avram. Aní el Shaddai. ¿Qué significa Aní el Shaddai? Yo soy todopoderoso. Muy bien. Soy Dios todopoderoso. Excelente. Tres. Tres. Le Avram. Le Avram. Jamón. Goyim. Muy bien. A ver, ayúdame. ¿Qué significa? Hay dos elementos en Berití. ¿Cuáles son? ¿Y qué significa? Mi pacto, Berití, pacto, está un subfijo de primera... Excelente. Sí. Pacto más subfijo, primera persona común, singular. Yo. Ok. Entonces, Berití. Entonces, yo he aquí mi pacto contigo. Ok. Y TAH. Entonces, señal del objeto directo con tú, sufijo tú. J. Muy bien. Bien. V-I-A-T-A-T-I-G-E. Ok. Ahora, ¿qué es T-I-G-E? Vamos a analizar este verbo. ¿Es un verbo perfecto o imperfecto? Imperfecto. Imperfecto. ¿No? Y viene de HAYA. Entonces, puede ser dos... Una de dos cosas, ¿no? Porque tiene la misma forma. ¿Cuáles son las dos cosas que podría ser? O sea, de las personas, ¿a qué se refiere? Aquí es la segunda persona masculina singular, ¿no? Tú serás... Pero podría ser otra cosa también. Pueden mirar su tabla del verbo, ¿no? Si miramos la tabla del verbo... Creo que es ella. Ella será, ¿no? Ajá. Podría ser ella también. Ajá. Muy bien. Ok. Pero en este contexto, especialmente como tenemos el pronombre explícito, entonces, es tú. Tú serás como padre. Y luego, ¿qué es jamón goyim? Jamón no es lo que comes aquí. Muchedumbre. Muchedumbre, gracias. Ajá. Entonces, tú serás como padre de muchedumbre de naciones. Muchas naciones. Ok. Cuatro. Uvayom ha-hu. Uvayom ha-hu. Bueno. Uvayom ha-hu. Kara Yahweh et shemo Avraham. Ki av hamon goyim natan oto. Uvayom ha-hu. Kara Yahweh et shemo Avraham. Ki av hamon goyim natan oto. Ok. Uvayom ha-hu. Ayúdame a traducir esto. ¿Qué sería? Y en ese día. Excelente. Sí. Y en ese día, que en hebreo se dice, y en el día, el ese, ¿no? Y también recuerdan que usamos hu para el también, ¿no? Muchas veces vemos eso como el, pero también funciona como ese. Bien. Ok. Entonces, esto es, esto va-hu va con z, ¿no? Z es este, hu es ese. Z-hu. Z-hu. Ok. Cuatro. Seguimos. Kara Yahweh et shemo Avraham. Entonces, llamó Yahweh, su nombre, shemo, su nombre, Avraham. Ki av hamon goyim natan oto. Entonces, ki aquí nos da la razón, ¿no? Entonces, está funcionando como por qué. Porque padre de una muchedumbre de naciones, natan oto. Ok. Ayúdame con natan oto. Primero, natan es, bueno, es un verbo simple, ¿no? Pero, ¿qué, qué significa natan oto? Puso a él. Muy bien, gracias. Puso a él. Entonces, tercera persona masculina singular de natan. Es este verbo. Perfecto. Es el análisis. Y luego, oto es una combinación de señal del objeto directo junto con su fijo tercera persona masculina singular. Él. Puso a él. Muy bien. Gracias, hermana. Cinco. Que vamos a parar ahí. Otra vez. Y dijo Yahweh, yo, yo, ahora, ¿qué está pasando? Nota al pie, estoy estableciendo, ¿no? Sí, me quím. Yo estableciendo, estoy. Et briti. Mi pacto. Ahora, ayúdame. Que es, veni uveineja uveinzaajah ahareja. Alguien, ayúdame con eso. ¿Qué es? Entre mí y entre tú y tu descendencia después de mí. Muy bien, muy bien. Entre mí y entre tú y entre tu descendencia después de ti. Ajá, exactamente. Ok. Entonces, recuerdan que el hebreo siempre dice entre, 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 entre cada vez. Que hay una persona. Entonces, entonces, se repite. Eh, zar-ajá, tu descendencia, ¿no? Con el sufijo. Bien. Vamos a seguir. Librit olam. Librit olam. Ok. Esto tenemos la preposición lamed, ¿no? Tenemos brit y luego tenemos olam, para siempre. O eterno, para la eternidad. Como pacto eterno. Ahora, seguimos. Lijiot l'cha. Lijiot l'cha l'elohim ul-zarachah acharecha. Lijiot l'cha 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 l' Y como tu descendencia, y en este caso sería y para tu descendencia después de ti. Ok. Entonces, para ser, para ti, Dios, y para tu descendencia después de ti. Ok. Seis. Y luego hay un error aquí que podemos olvidar. Et eretz kna'an la'achuzat olam. V'natati l'cha u'lazara'cha acharecha et eretz kna'an la'achuzat olam. Ok. Vamos a analizar este verbo primero. V'natati. ¿Alguien me puede dar el análisis? Primero, si es perfecto o imperfecto, y luego la persona, y todo eso. Número, género. Es un perfecto combate consecutivo. Está en primera persona singular. Es Yodare de Natan. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Y Yodare. Gloria a Dios. Ok. Entonces, Yodare a ti, L'cha, Yodare a ti, y a tu descendencia, ¿no? Después de ti, et eretz kna'an, entonces creo que eso ya es muy fácil, la tierra de Kana'an. Ahora, algo un poco que no vemos mucho, la'achuzat olam. ¿Qué es la'achuzat? Y si necesitan ayuda, está arriba en el vocabulario de este capítulo. Por posesión. Muy bien. Por posesión. Y está en constructo, ¿no? Ahuzat es posesión en la forma absoluta. Y luego con at lo hace en constructo, ¿no? Entonces, literalmente por posesión de eternidad. Pero más bien en español, por posesión eterna. Excelente. Siete. Ve'yomer Elohim el Abraham. Ve'yomer Elohim el Abraham. Ve'yomer Elohim el Abraham. Ve'atá et briti tishmor. Ve'atá vzara'ha ahareha. Dijo Dios Abraham. Ahora. Y tú. Esto es un sintaxis un poco difícil, pero vamos a entenderlo. Y tú. Ok. Luego tenemos el objeto directo, ¿no? Mi pacto. Y luego vamos a analizar este verbo. Ok. ¿Es perfecto o imperfecto? Imperfecto. Imperfecto. Gracias. Y ahora, una pregunta de sobresueldo. ¿Por qué tiene, por qué no tiene la tab aquí un dagesh? A ver si alguien lo pilla. ¿Por qué es imperativo? No. No. No es imperativo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que afectan si un begat, una letra begat, kefat, tiene el dagesh o no? Bueno. Usualmente es si es, si está siguiendo una vocal abierta. Ok. Si sigue una vocal abierta, entonces ya no tiene el dagesh. Ahora. Aquí. Y recuerden que hay dos formas de dagesh. Hay dagesh lene y dagesh forte. Ok. Eso está casi en el capítulo 2 o algo allí. Lo pueden mirar. El dagesh lene es lo que llevan los begat, kefat. Ok. Begat, kefat. ¿Cuáles son? Be. Begad. Be. Bebet. Begad. 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 Y estos llegan dagesh lene, no forte. Aquí nos encontramos con un dagesh forte. Porque ese es presidido. ¿Cómo se dice? Es presidido. Algo viene antes. ¿Cómo? Presidido. Presidido, gracias. Ok, no estoy loco. Ok, presidido de una vocal. Entonces, esto no es dagesh lene, sino dagesh forte. Porque el dagesh forte sirve para más o menos doblar, duplicar. Quiero decir, duplicar la letra. Entonces, si lo vamos a escribir en letras romanas, pondríamos dos te, ata, con dos te. Ok. Entonces, como la i viene antes de esto, no tiene que ser dentro de la palabra. Puede ser de la palabra anterior. Como la i viene antes, esto no tiene dagesh lene. Vemos otros ejemplos de esto, aquí. Es otra letra begat kefat, ¿no? Bet. Bet. Y precedido por u, una vocal, y por lo tanto, no tiene dagesh lene dentro. Y se pronuncia ven. Ahora, nosotros no hacemos una distinción entre tav, con o sin dagesh lene, pero sí en la bet. Y eso no es consistente. Si hubiera una pronunciación aceptada y tradicional del hebreo, que tuviera una pronunciación totalmente consistente, entonces eso sería bonito, pero no hay, no existe. En el hebreo moderno es menos consistente todavía. Bien. Pero sí hacemos la distinción, ¿no? Con la kaf. Aquí la kaf es precedido por tzereyod, y por lo tanto suena a j y no k. Y no tiene dagesh lene. Ok. Bien. Bien. Ahora, esto me parece que es una excepción interesante. Veini. Y esto podría ser un error del escritor, ¿no? Porque termina con u aquí. Tishmeru. Entonces, tal vez esto debería ser v, según la regla que aprendimos, ¿no? Sin este dagesh lene. Pero a veces hay excepciones raras de esto. Ok. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estuvimos? Estamos aquí. Tishmor. Ok. Entonces, y mi pacto guardarás tú y tu descendencia después de ti, ¿no? Esta vezaracha acharecha. Bien. Ocho. Zot briti asher tishmeru beini uveinechem uvein zaracha acharecha. Ya van a saber, a conocer muy bien, zaracha acharecha, ¿no? Espero. Zot briti asher tishmeru beini uveinechem uvein zaracha acharecha. Ok. Zot. Este es mi pacto. ¿Qué? Asher. Ahora. Tishmeru, alguien, ayúdame con el análisis de Tishmeru. Es perfecto. Ok. No les escuché bien por la conexión, pero voy a asumir que lo pillaron perfectamente. Entonces, es un imperfecto, ¿no? Un imperfecto tiene el prefijo Tav. Es plural. Ellos. Tercera persona plural. De chamar. Entonces, ¿qué guardarán? ¿Qué guardarán? Ellos. Y esta Tav tiene dagesh lene. ¿Por qué? Porque no termina esta palabra anterior con una vocal. Así que esto sí es normal. Tishmeru beini, beini, entonces aquí, ¿qué guardarán entre mí y entre ellos y entre tu descendencia después de ti? Y luego, ¿qué más viene? Yimol kol zahar bito jehem. Yimol kol zahar bito jehem. Tiene una nota, ¿no? Y él será circuncidado. Entonces, para que sepan, si cuando tenemos el examen final y tenemos una lectura simplificada, si alguien, algo tenía como esto, una nota al pie, normalmente van a tener la nota al pie, en el examen también para ayudar, ¿vale? Entonces, será circuncidado todo... ¿Y qué es zahar aquí? Varón o macho. Muy bien. Ahora, si esto fuera zahar, pero con esta vocal como pataj, ¿qué sería? Zahar. Sería otra cosa totalmente. Que suena igual, zahar. Oro. Ah, al hermano, al hermano le gusta el oro, pero no es el oro. El oro es zahav con h suave, ¿no? Zahav. Y luego terminando con bet, zahav. Pero esto es zahar. Es recordar. Recordar. El verbo él recordó. Si tuviera pataj aquí. Así que, cuidado. Normalmente el contexto nos va a ayudar, pero es algo muy semejante que nos puede atropellar. Ok. Ah, bueno. Betoj. ¿Qué es betoj? Betoj hegem. Hay dos cosas aquí, ¿no? Betoj. Y luego el sufijo. Y... ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es betoj? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Antes de reflejarás su llevarla, vamos a ir a pegar losfireiros. Ok, betoj es entre, ok, o en medio de, más bien, en medio de, ustedes. Ok, entonces, todo varón en medio de ustedes. Betoj hajem. Ok, creo que ahora es tiempo para dejar lugar a mi esposa para seguir con el repaso de los videos y para tomar las preguntas que tienen. Ok, primero, si hay preguntas que tienen listos, listas para mí sobre las tareas o algo así del libro, es el tiempo ahora. Y luego doy paso a mi esposa. Tengo una pregunta, hermano. Mi pregunta es, ¿qué significa chamarta? Con el acento. Chamarta. ¿Y dónde estás mirando? ¿En qué página? ¿160? ¿160? 80, 180. Ah, 180. Vamos a mirar esto juntos. 180. Ajá. Muy bien, chamarta. Sí. Entonces, esto es un verbo perfecto, ¿no? Porque no tiene prefijo de chamar. Y luego, esta terminación siempre es de tú masculino singular. Y esto sería, entonces, tú guardaste. Tú guardaste. Buena pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Perdón, hermano. Era el inciso I. Ah. Vshamarta. Este. Entonces, simplemente es este verbo con el Vav consecutivo, ¿no? Entonces, cuando ponemos la Vav, el acento cambia su lugar, cambia de lugar. Se muda hasta el final. ¿Ok? Vshamarta. Ahora, y por eso no lo marcan, porque si no marcan el acento en el libro con esto, podemos asumir que es en la sílaba, la última sílaba, ¿vale? Entonces, aquí tenemos Vav consecutivo que, a ver, si los otros pueden ayudarnos, el Vav consecutivo, ¿qué hace cuando lo conectamos a un verbo perfecto? ¿Cómo lo cambian? Invierte el tiempo. Exactamente, exactamente. Invierte el aspecto más bien. Queremos decir aspecto más que tiempo, porque en hebreo realmente no tienen tiempos. Pero sí, invierte el aspecto a imperfecto y ya suena como futuro. Ajá. O algo no pasado, o algo no completado, más bien. Entonces, sería, y tú guardarás. Aquí. Muy bien. Ok, algo más. Yo solo tengo una pregunta, hermano. Ajá. En la lección 41. Página. 157. En la tarea es el inciso G. Bueno, yo no entiendo por qué el prefijo del inciso G, el verbo, es para tercera persona, ¿no? El prefijo. Ese prefijo es para tercera persona, el renunino. Pero se traduce como plural. Hagamos un pacto. No, bueno, no entiendo. No, 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 no logro entender por qué. Muy bien. Buena pregunta. Sí, esto sí fue un poco difícil, ¿no? Entonces, aquí tenemos una práctica para el coortativo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto normalmente no tendría la terminación kametzeh. Ok. Sería algo como nikrot. 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 Pero, como es coortativo, y recuerden que coortativo es como un imperativo para la primera persona. O yo o nosotros. Y cuando ponemos la kametzeh, eso nos señala que es coortativo, no que es femenino. Porque esta combinación nunca nos, nunca, como estás observando, hermano, que no funciona bien porque nunca vemos esa combinación con femenino. Entonces, sí, tiene esa apariencia por la kametzeh, pero no lo es. Entonces, es un coortativo de nosotros hagamos un pacto. Y no sé si, ajá, en el capítulo 41, en página 156, habla un poco de esto, pero normalmente casi toda la discusión habla de yo, de la conjugación. Yo, y no de nosotros, pero hay un poco allí, hay un ejemplo que guardemos allí, que incluye a todos nosotros. Muy bien, espero que eso ayude. Bueno, mientras tanto, como hay tanto material que hemos cubierto para hacer un repaso de todo, no se puede en 11 minutos. Pero estoy pensando, ¿qué tal si recordamos juntos los verbos que hemos practicado en los videos hasta ahora? ¿Qué verbos han visto? Podemos pensar en los verbos y las formas. Así que, ayúdenme. A ver, ¿qué verbos recuerdan de los videos? Amar. Amar. Amar, creo que fue uno de los primeros. Amar. Dijo otro. Halaj. ¿Qué otro? Halaj. Halaj, también uno de los primeros. Halaj, amar. ¿Qué otros? Halaj. Lakaj. Lakaj. Yafé. Lakaj. También. Lakaj. Había uno que fue con Halaj en la misma lección. Halaj y... Bah. 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 Yafé. Halaj y bah. Había otro también parecido a amar, con un significado parecido. Hablar. Hablar. Estoy pensando en di-ber. Hablar. Hablar. De-ber. Lo que estamos haciendo es recordando los verbos que hemos visto en los videos. Los que ya tenemos un poco más practicados en sus formas, por haberlo escuchado varias veces en diferentes contextos. ¿Cuántos verbos hemos aprendido? Amar, Diver, Natán, Natán, Natán es muy importante, Natán, Dedar, Lakaj y Natán como que van juntos. ¿Qué otros? Había uno que aprendimos muy pronto, muy rápido, o digo muy temprano. Llamar, con ayna al final. Llamar. ¿Perdón? ¿Qué fue? ¿Cómo azar? No, azar, muy importante, azar de hacer. Eso utilizamos mucho para hacer las preguntas. ¿Qué hizo? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron? etc. Así que eso debe ser muy conocido. ¿Qué otros? Creo que hay más. Había uno de construir, ¿verdad? ¿Qué ya han visto? ¿Yashav? ¿Yashav? ¿Sentarse? ¿Yashav también? ¿Yashav? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Perdón? ¿Met? ¿Met? ¿Yafé? Bueno, met sí es una forma del verbo. También se puede considerar a veces como adjetivo. Es que es más como lo he estado utilizando, pero también met, que murió, es un verbo también. Met. ¿Sí? Mal. Ok. Así que este met es la forma del participio activo y también el perfecto de tercera persona masculino, singular. Tiene la misma forma. Había una pregunta por ahí que se cortó, creo, o quizás un verbo. Ah, bien, eso aún no lo hemos, no lo hemos visto en los videos, pero sí, es un buen verbo que quizás introduzco pronto en los videos. Malaj. Fácilmente se ve su relación con Melech, ¿verdad? Hay otro. Verbo. Ah, de ver. Yafé. ¿Qué dijo? ¿Qué fue? Ra'a. Ra'a. Yafé. También hay uno de ahhh. ¿Verdad? De ahhh. Ra'a. 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 Acher yivne b'ayt le Yahweh. Así que ahí estoy diciendo, va'yomer huram. Ah, sí. Está hablando el rey de Tiro, de Tzor, Tzor en hebreo. Tzor, ajá. Va'yomer huram, baruch yahweh elohe yisrael, bendito Dios. Acher natan le David hamelech, ben haham. Y luego dice, acher yivne b'ayt le Yahweh. Ahora, de todos estos, esa forma yivne es una forma de uno de estos verbos que tenemos aquí. ¿Cuál verbo será? Baná. Baná, entonces. De baná. Ajá. Baná en su forma imperfecto es yivne. Ok, ya, ya. Y ahí está. Ok. Así que. No, no, no preste atención a las raíces. Ajá. Sí, lo introduje, creo que en 39, pero rápidamente. Así que no le puse así tanto, tanta atención. Así que baná, yivne es la forma imperfecta de baná. Así que aquí dice que construirá casa para Yahweh. Sí, sí, ese sí. Gracias. Gracias. Tov. ¿Qué tal si buscamos las formas? Bueno, no tenemos tanto tiempo. ¿Hay otra pregunta primero? Antes de entrar en otra cosa. ¿Alguna pregunta que alguien ha pensado? Entonces, ayúdenme a pensar en las formas imperfectas de estos verbos aquí. Y lo escribo en rojo. Así que si hay uno que crees que... Ay, sí, recuerdo de la forma imperfecta. Imperfecta. Y lo escribimos. Así que baná y yivne. Nuestro primer modelo. ¿Qué tal oasá? ¿Qué es el imperfecto de oasá? Va a terminar parecido a yivne. Aquí como los dos terminan con G. Yivne va a terminar con ese vocal E. Y tiene que empezar con yod, ¿verdad? Yitza, algo así. Así que sabemos que tiene que tener estos... Estos consonantes. A ver, alguien dice que no puede ver en la pantalla. ¿Están viendo los verbos? Quizás por la conexión. Sí, estamos viendo. Ok, quizás la conexión, hermano, que le impide de ver. Porque sí lo tengo compartido. Entonces, va a terminar con E. Aquí, ¿qué vocales va a tener? ¿Alguien se acuerda? Oasá y la forma imperfecta. Va a ser yaase. Escogí una difícil. Yaase. Baná, yivne, asá, yaase. ¿Qué tal otro? ¿Se acuerdan de halaj? La forma imperfecta de halaj. O de la kah. Pero sí creo que han visto la kah en los videos. En su forma imperfecta. Estaba en la historia de Shmuel. Dice Shmuel que Hamelech tomará todas sus cosas, sus hijos, sus siervos, etc. ¿Qué dice Hamelech? Yikah. Yikah. Yafé. Yikah. Hamelech. Yikah. Y va a ser parecido para Natan. Va a ser Yiten. Yiten. De Dara. Ok. Y creo que de Karaf también han visto. Yikra. Yikra. Ok. Bueno, no tenemos tiempo para hacer todos. Pero ahí vamos pensando en los verbos de los videos. Cuando llegan a los últimos que he sacado, van a aprender unos verbos más. Y también practicar más las formas va yiktol de imperfecto con el verb consecutivo. Así que, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Perdón que ya fuimos unos minutos más. Pero, gracias y les deseo Shabbat Shalom.